¿Qué tal amigos? Yo soy Anthony y hoy les traigo un en vivo de Julián Torres quien nos cuenta y nos comenta muchas cosas sobre él, lo que está haciendo ahora y lo que hará después También revela algunas cosas importantes del poder del amor número 2 y de su estadía en ese programa Además también reveló algunas cosas personales y algo picantes de su persona Así que si eres fanático de Julián Torres seguramente esto te va a interesar Aquí te dejo la primera parte No quiero escribirlo mucho pero por ahí voy a aparecer, hay que activar las birrias Dice ¿Cómo contestarías tu propia pregunta? ¿Te gusta el peligro? Depende de qué peligro sea pero sí Sí, en algunos casos me gusta el peligro Mira el otro, es decir, lucha por el amor de Yailin la más viral Es más, necesito la dieta de Anuel para ver si bajo este rollito que tengo aquí Piensas, tienes en mente visitar algún país en estos momentos Bueno, o sea, si fuera por mí créeme que yo estuviera viajando, conociendo, yendo a todos los países Pero bueno, había que regresar y poner muchas cosas en orden Dice, yo no podía entender cómo cambiaban los ánimos tan rápido Lo que pasa es que ya, o sea, yo puedo entender que llega un punto en que las personas no pueden controlar sus emociones Y tratan, o sea, como que quieren cambiar algo La situación de la casa Y de repente Se calman Pero ven que no cambia la situación Y se alteran de nuevo y así Vuelven a lo mismo, no sé Me imagino que es eso Que sienten que no pueden cambiar las cosas Dice, ¿qué sentiste cuando viste a Karina defenderte? De verdad que, o sea, en ese momento Yo lo único que pensé fue como que Como que Cool, los panameños somos unidos Estamos unidos Y vamos a llegar hasta el final juntos O sea, desde que yo llegué Yo le mostré mi apoyo Siempre le brindé consejos ¿Cuándo? Cuando pude hacerlo Ella también me conversaba O sea, siempre nos mantuvimos en un apoyo O sea, mutuo De parte de ella hacia mí y viceversa Me puedes promover Promover el WhatsApp de Denver Hermano, estás pegado Ven acá Ven acá, hombre No seas necio, ven Había que hacerlo O ponernos aquí ¿Qué pasó? Quieres dar muchos besitos Dice, bro Está, está Es verdad que está Conociendo a Dundusua Sí, la estoy conociendo Tú sabes que Yo quiero una guía Que me pegue Tú sí eres de sucón Eres igualito a mí Dice ¿Qué cambió en ti Luego de salir del poder del amor? O sea ¿Qué cambió en mí? Lo que te puedo decir ¿Qué cambió en mí? Lo que aprendí Era que yo antes A mí me costaba mucho Decir lo que pensaba Le gustara a mí Le gustara a la gente Por miedo a que alguien se sintiera mal Y lo puse en práctica Cuando estuve allá Y ahora al regresar Pues creo que encontré la manera De decir lo que pienso Sin que nadie se sienta mal Y que logren entender Que es mi punto de vista Y que hay que respetarlo Eso es lo único que te puedo decir Y a ver ¿Cuál del cartel de los pinkies Era el más conflictivo? Ya Eso no tiene sentido Y ese es el tema de Voy a comer Voy a comer Recomendado Todo el tiempo Todo el tiempo Dice Puedes decirme ¿Cuál es tu edad? Yo tengo 28 años Dice ¿Cuándo vienes a Puerto Rico? Me encantaría O sea Ustedes no saben Cuánto me encantaría Ir a Puerto Rico Me encantaría muchísimo Pero No tengo visa Y están dando las citas Y están dando las citas Para el 2050 y pico mil Para el 2023, 2024 Imagínense Dice ¿Qué opina del precio de la gasolina? Demasiado cara Demasiado No sé qué vamos a hacer aquí en Panamá Ya Todo está caro Absolutamente todo No hay una cosa que tú digas Como que Guau Se mantuvo el precio Esto está económico Todo lo han subido El precio Todo Aquí no hay un control de nada Dice ¿Cuándo por Bolivia? Esperemos que muy pronto Vamos a ver Que Que sale por ahí Miren esto Si ustedes quieren tener un husky Ustedes tienen que saber Que Su ropa Va a estar llena de pelo Todo el tiempo Tiempo Dice ¿Alguna vez pensaste Que te equivocaste Con la personalidad Algún participante Sí, claro Sí, 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 sí Uno siempre piensa Como que Una persona Pudo ser de cierta forma Y al final Resultó ser Otra O sea Como Otro tipo de personalidad Que comida extraña De Turquía La carne La carne de Salve Dice Se ha pesado ¿Te ha pesado en un futuro Abrir tu propia carne La verdad La verdad Si Si eso es lo que es para mí En algún momento Se va a dar Pero la verdad Que no Ahorita no me veo A mí me gusta bailar Como para disfrutar Disfrutar de la música Como si estoy estresado Hacerlo para salir De eso O sea No siento que Intenté Mezclar el baile Con el negocio Pero la verdad Es como que Llega un punto En el que le pierdo En el que le pierdo Como esa pasión Como ese Como esa Ese amor De Como Pierdo eso De disfrutar el baile Cuando lo mezclo Con el negocio No sé por qué Pero O sea En cuanto al baile Se me olvidó decirles Que muy pronto Voy a empezar Con más videitos Con más videitos Vengo con cosas buenas Por ahí Estamos trabajando Usame ¿No? Dice, ¿qué es lo que más te llama la atención de una mujer? Me he dado cuenta que esto es lo que más me interesa Dice, ¿te gusta más el durazno o la fresa? Me gusta más el durazno, el durazno me gusta más, esto es un durazno Aquí en Dominicana es tropical, sí, en Dominicana me gusta mucho Si pudiera eliminar algo de Panamá, ¿qué sería y por qué Nito? ¿Duermes con o sin ropa? Sí, me gusta dormir sin ropa Si hace frío me pongo un suéter pero tiene que ser sin ropa Me gusta dormir sin ropa ¿Alguna opinión sobre lo que está pasando en Panamá? Ya yo lo dije, la culpa la tenemos nosotros los panameños ¿Por qué no tomamos la mejor decisión? No analizamos qué decisión vamos a tomar cuando vamos a votar por la persona que va a dirigir este país Por eso que tenemos todos los problemas que tenemos ¿Por qué? También pasa porque estamos mal acostumbrados a recibir subsidios del gobierno Queremos todo en bandeja de plata, queremos las cosas gratis No puede ser así Estamos mal acostumbrados a recibir ese bono solidario, a recibir esas cosas Trabajen por lo suyo Ese dinero que se gasta ahí fácilmente se puede utilizar para crear cosas Que den oportunidad de trabajo a la gente para que la gente se gane lo suyo Pero no, la gente está acostumbrada a eso Vienden su voto por dinero Entonces es como queremos que el país cambie Esa protesta en Cuba y que dañaron un patrulla ¿Adivinen quiénes van a pagar eso? ¿Con qué impuesto van a comprar una patrulla? El panameño la daña y el panameño la tienen que comprar de nuevo Dice amigo, eso te hace ver algo superficial Pero tú dale, así nos motiva a ser el cual No, o sea, yo no estoy diciendo que solamente me interesa eso A mí me preguntaron que físicamente y yo lo respondí Pero también me preguntaron cómo te gusta una mujer Y yo dije una mujer que tenga que tenga que pensar Que tenga, que tenga, o sea, que, ¿cómo te digo? Eh, no sé Una mujer que tenga visión, que tenga carácter Que sepa lo que quiere y que sea trabajadora No pido mucho Dice Lorena Hombre, mujer Mujer, ¿qué pasó? Mira, me la voy a descobrar Mira lo que estás haciendo Me la voy a descobrar Saldrías con alguien que no trabajes En tu mismo ámbito laboral ¿Cómo así? Dice Él por un lado y el video por otro Mujer, ¿qué pasó? Dice Matemática o Española Está difícil, está difícil No sé A mí me gustaban las matemáticas Hasta que entra la UTP Cuando entra la UTP La odiaba la matemática Dice Chichi, arriba o abajo Arriba Dice ¿Qué te pasó en la cara? Aquí me salió una espinilla Y me la empecé a tocar Y se puso peor Dice Estuviste en el Fermín Nodo Sí, estuve en el Fermín Nodo Seis años Dice Dice Se deja puesta O se echa para un lado O las dos Dice ¿De qué palabras aprendiste en turco? Aparte de Hayde Merava Nacesen Yeme Yuc Teche 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 Kuler Creo que Era Dunaiden Algo así Que otra cosa Kanka Que significa Amigo Oruz Pus Ese sí no puede ser El significado Ese sí En bien Dice Fuerte o suave Las dos Queremos más videos bailando Seguro Pronto Pronto Voy a hacer Muchos Muchos videos De baile Vienen muchas cositas Por ahí Dice ¿Te gustan las blancas O las morenas Las dos Lo más importante Esto Esto Que está aquí Son las once Y once Pidan un deseo Ya Tres Dos Uno Pidan un deseo Ya pedí a mí Teche Se culer Dice Coco Ola O sin dientes Con las dos Si tienen las dos Mucho mejor Dice Mandaste Para Que Alguien En Turquía O siempre Estuviste Tranquilo Una vez Mande Uno A un Taxista Tres Tres Un es Cojola Con el pelo Es cuando empezaste a bailar Yo empecé a bailar a los 16 años Yo tengo 28 años Sáquenla cuenta Yo empecé a bailar porque me obligaron en la escuela Yo no quería bailar Yo no sabía bailar Y me obligaron a bailar En una actividad en la escuela Una actividad en la escuela Por una nota Yo iba muy bien en la escuela Y no quería que me pusieran malas notas en el colegio Y Simplemente bailé por obligación Y de la nada me dicen Hey ve una academia que eres bueno Y yo decía pero yo Bueno si yo no sé bailar Yo no sé de eso No que lo hacen muy bien Ve un casting Y quedé yendo al casting Y bueno el resto es historia Y aquí estoy Dice ondulado o lacio Dos La iguana rayando cocos o el salto del tigre Las dos Dice cuando vienes a Ecuador Espero ir pronto a visitar Visitar Ecuador Yo quiero visitar todos los países El problema es que Es la plata para comprar esos vuelos Dice que te pones para quitar las manchas de la espinilla Yo no me pongo nada Mira como tengo la cara aquí Por estar tocándome la cara Pasan ese tipo de cosas Pero normal Dice ya en vez se fue a dormir Dice ya se fue cuando la abuela Dice Chumarrio o yeguecita A las dos Dice que hace con una lima de uña Lo que pasa es que me estaba Me estaba andando Un naina en el dedo del pie Y lo dejé ahí Saludos para Lucari ¿Cómo estás? A ver que otras preguntas tienen por ahí Ya para Para pronto Jalada de ¿O qué? Ya Ey Por el amor Panamá Ya te está yendo A ver Vamos a conectarnos con Y bueno amigos Eso es todo Espero que te haya gustado De ser así No olvides suscribirte al canal Activando la campanita Cosa que es muy muy importante Para que te lleguen las notificaciones A tu teléfono También puedes seguirme en Instagram Una red social que uso muchísimo Y donde me puedes dejar Mensajes en privado Para que investigue Y hable de algún tema en específico Si quieres puedes apoyarme monetariamente A través de Patreon O unirte como miembro al canal Estaría muy agradecido Además Recibes algunos beneficios Como que tu nombre aparezca En el inicio O en el final de mis videos Eso es todo Nos vemos la próxima Así que no me arrepes No me arrepes Que te veo venir